Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Y también comparte el vídeo en las redes sociales, muchas gracias por hacerlo, bueno gente, como les dije al inicio del vídeo, el día de hoy, les vengo a compartir, un suceso extraño y fuera de lo normal, que me sucedió el día de ayer, por haber descargado y instalado el mod maldito de Momo, como muchos de ustedes deben de saber, Momo es el personaje, que ahora mismo, todos los de Youtube, hablan sobre él, crean vídeos de Momo, llaman a Momo, en directo por Youtube, y hasta han logrado, grabar a Momo, en grabaciones de vídeo, y así han hecho muchas cosas, mas sobre Momo, lo último que hicieron, fue que crearon un juego inspirado en Momo, yo compartí un vídeo en el canal, donde mostraba el juego de Momo para computadoras, y también para móviles Android, y bueno gente, todo esto se ha dado, porque Momo, es ahora lo más popular de Youtube, y por esa razón, un creador de mods, decidió, crear un mod para GTA San Andreas, inspirado en Momo, solo que, este mod, está maldito, ya que cuando yo lo instalé y lo probé en verdad, con lo que me encontré, fue algo completamente, fuera de lo normal, ahora mismo se los mostraré, para que ustedes puedan ver, lo que pasa al momento que uno usa este mod de Momo, si quizás tú también quieras probar este mod de Momo, te dejaré el link de descarga de ese mod, en la descripción del vídeo, para que lo puedas descargar, pero recuerda que no me hago, responsable, por lo que te podría pasar, así que gente, tengan mucho cuidado con esto, porque les podría suceder algo muy malo. Bueno gente, el día de ayer, yo descargué un nuevo mod, que había salido, y que decía que era el mod de Momo para San Andreas, cuando lo instalé, me pude dar cuenta, que muchas cosas habían sido cambiadas con este nuevo mod, y que al empezar parecía algo normal, pero no lo era, ya que escondía algo sinceramente fuera de lo normal, ya que este mod de Momo, hizo que el GTA San Andreas, se ponga de un modo completamente extraño. Esto lo digo, porque al momento de que cargue una partida nueva en el GTA San Andreas, en vez de botarme como siempre, la intro donde vemos a CJ, en el aeropuerto del juego, llegando con su maleta, y que suba al taxi, y luego que aparezcan los policías y lo detengan, pues eso no se vio aquí, ya que cuando empecé la nueva partida, el juego entro directamente, sin salirme nada del aeropuerto, y todo el ambiente del juego, estaba completamente jodido, porque todo estaba, como con una neblina de arena, y no se veía nada dentro del juego, yo cuando me di cuenta de esto, pensé que quizás era algún tipo de error, el mod que instale, porque esto no era normal, no es normal, que instales un mod en tu GTA San Andreas, y que te empiece a andar de este modo, todas las calles, estaban completamente sin ninguna persona, ni vehículos, los únicos personajes que seguían dentro del juego conmigo, eran los policías de San Andreas, eran los únicos personajes que no habían sido borrados del juego, porque eso fue lo que yo pensaba, ya que al no ver a ningún transeúnte, o vehículo andando, por las calles del San Andreas, me parecía algo muy extraño, en verdad todo esto que me estaba pasando, no era normal, ya que nunca antes, me había sucedido algo similar a esto, pero igual yo seguía probando el mod, ya que quería saber, todos los cambios que hacía este mod al juego, porque me parecía algo interesante, que alguien, se tomara la molestia de crear un mod sobre Momo, y aparte de eso, también probaba este mod, porque desde la página que lo descargue, decía que era un mod maldito, y que tengan mucho cuidado al usarlo, yo por eso quería comprobar si era cierto, lo que decía en aquella página, desde donde lo descargue, porque me llamó la atención, que pusieran esa advertencia sobre este mod, el mod fue creado por una persona de Rusia, que modificó el GTA San Andreas, para que ocurrieran cosas extrañas, y en verdad estaban pasando, ya que cuando me acercaba, a Grove Street, empezaron a sonar sonidos extraños, ahora mismo lo escucharan. Y esos fueron los sonidos que empezaron a sonar, yo solo pensaban, que todo era parte del mod de Momo, y por eso sucedía todo esto, luego de haber llegado a Grove Street, guardé mi vehículo en el garaje de la casa de CJ, y entraría a la casa, ya que había empezado una nueva partida, y quería ver si había, algún tipo de cambio dentro de la casa. En esta parte de aquí, cuando sale la cinemática, donde podemos ver, como CJ entra en su casa, y recuerda a su madre, había sido alterado todo, ya que lo que salía, se veía de manera distinta, a lo que era, ahora mismo podrán darse cuenta, que el cuadro que tiene CJ, ha sido cambiado, y aparte también sucedió algo extraño, con el personaje, de Big Smoke, solo miren todo lo que ha causado este mod. súper económico, tanto el feato Senton. Comienzan, highver 2016 y Comienzan es mi vehículo, la situación que listo en ambos a su madre, estoy creciendo en los Rescue, ¡Ahh! Luego de eso, yo pensaba, que aparecería en el cementerio del San Andreas, y me encontraría con el hermano de CJ, con su hermana, y con Ryder, algo que siempre sucede, pero en este caso, no pasó así, ya que en vez de ir al cementerio, aparecí en la casa de CJ, no entendí por qué sucedió esto, acaso el juego se bujeó, o estaba jodido, porque era la primera vez que me pasaba esto, y no comprendía nada, lo peor de todo, es que Big Smoke, estaba tirado en la cocina de CJ, parecía que estaba muerto, porque no se moría, y no daba ningún signo de que estaba vivo, algo que era muy extraño, pero más extraño, fue los sonidos que se escuchaban de fondo, escuchen bien. Yo luego de escuchar eso, sabía que algo malo iba a suceder dentro de mi GTA San Andreas, porque eso no era normal, lo peor fue, que mientras estuve jugando el juego, afuera de mi cuarto, se empezaban a escuchar sonidos extraños, como si alguien estuviera arañando la puerta, aparte de eso, también recibí llamadas a mi móvil, pero nadie hablaba, eso también fue algo extraño, que me sucedió mientras probaba este mod de mono, luego de eso, salí de la casa de CJ, Y aparecí en el monte Chiliad, algo que si llamó mi atención, porque no había mucho sentido, en lo que sucedió, mas porque estaba en la casa de CJ, debía de aparecer, en Grove Street, y no en el monte Chiliad, Y aparte también me di cuenta, que la luna del juego, había sido cambiada por la cara de Momo, esto si que me llamó la atención mucho, porque no entendí cual era la función de hacer eso con el juego, era algo muy perturbador, poder ver la cara de Momo, en el cielo del GTA, era extraño, pero más extraño fue, cuando de un momento a otro, se puso en negro la pantalla, y luego de eso, se escucharon sonidos raros. Luego de haber pasado todo eso, la imagen del juego volvió, solo que ahora habían aparecido bastantes personajes de Momo, y estaban atacando a CJ, Yo trataba de defenderlo, atacando a todos los momos, que aparecieron frente a mi, pero a pesar de mi intento de salvarlo, el juego parecía que no quería que lo hiciera, Y por eso sucedió, que la pantalla se puso en negro, una vez más, y luego solo escuchaban sonidos extraños, y ya no podía manejar nada del juego. Luego de eso, el juego se me cerró, y ya no podía volverlo a abrir, parece que los momos, que aparecieron dentro del San Andreas, se comieron a CJ, Mota, matándolo, este mod en verdad fue algo muy raro, y no se los recomiendo que lo descarguen, porque al momento que uno lo usa, empiezas a sentir, como si alguien te observara, Y como si alguien estuviera fuera de tu cuarto, empiezas a escuchar sonidos extraños, como lamentos, o gritos de personas, y aparte de eso, recibes llamadas al móvil, Y cuando contestas, solo se escucha a alguien respirando, y nada más, es algo muy extraño, y bueno gente, recuerda comentar debajo del video, si te gustó este video, Y si crees que Momo es real, o crees que es falso, comenta tu opinión sobre eso, si quizás quieras más videos de GTA San Andreas, de Creepypasta, O alguna parodia con CJ Jr. y sus amigos, deja tu like y tu comentario en este video, pidiéndolo, bueno gente, recuerda compartir el video, con tus amigos, hermanos, primos, o con quien tu quieras, Y también comparte el video, en las redes sociales, muchas gracias por hacerlo, y también recuerda, que si aún no has visto mis últimos videos que subí al canal, El video de por fin salió GTA V para Android, juego completo, descarga, el video de encuentran extraña criatura humanoide, en una playa de China, será real o falso, video viral, Y el video de la mejor copia de GTA V, con CJ nueva actualización, ahora con más caras y nuevos obstáculos, los links de esos videos, estarán en la descripción de este video, para que los vayas a ver ahora mismo, si aún no los has visto, gracias. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Rogames, que pronto también estaré subiendo videos ahí, así que ahora puedes ir y suscribirte, y activar la campanita. Muchas gracias por estar aquí, y por ver este video, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis videos, Y también recuerda pasarte por el canal, a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no avisar de los videos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal, a diario, Ya que subo videos todos los días, y síguenos en Instagram y en la página de Facebook, para que así también, estés siempre enterado, de cuando subo nuevos videos, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo video, adiós. Y si quieres salir saludado al final de los videos, solo debes de darle like a los videos, comentar algo sobre el video, y compartir el video en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tú haciendo todo eso, saldrás saludado en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!